Al igual que muchos otros padres, esta pareja había preparado todo en su casa para recibir a su tan esperada hija. El embarazo parecía estar progresando bien y estaban ansiosos por dar la bienvenida al bebé. Sin embargo, el destino dio un giro sorprendente. Antes de continuar, me gustaría invitarte a suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuevos videos todos los días. Blacks y su esposo Martin estaban muy emocionados con el nacimiento de su hija. Durante todo el embarazo, todo parecía ir bien y, al igual que muchos otros padres, habían preparado su hogar para la llegada del bebé. Sin embargo, todo cambió durante una ecografía de rutina, cuando los médicos descubrieron que la niña tenía problemas cardíacos a los cinco meses de gestación. Esto los llevó a realizar una cesárea de emergencia. Justo después del nacimiento, el corazón de la niña se detuvo y la madre no escuchó el llanto que esperaba. Algo estaba claramente mal y Blacks comenzó a gritar cuando se dio cuenta de que su hija no tenía vida. La mujer no podía contener las lágrimas. Sin embargo, ocho minutos después, ocurrió un verdadero milagro. Los médicos lograron reanimar al bebé, llamado Willow, con la ayuda de un tratamiento de electrochoque. Willow fue llevada a cuidados intensivos, donde los médicos realizaron un procedimiento impresionante, digno de una película de ciencia ficción. Utilizando la hipotermia cerebral, también conocida como terapia de enfriamiento, colocaron a la niña en una incubadora y redujeron su temperatura corporal a 33 grados. El objetivo era prevenir daños permanentes causados por la falta de oxígeno durante esos primeros ocho minutos. Willow permaneció en ese tratamiento durante cuatro días, y durante todo ese tiempo, sus padres estuvieron a su lado, esperando que se fortaleciera. Después de los cuatro días, la temperatura de la niña se estabilizó y afortunadamente no sufrió ningún daño. Hoy, con año y medio de edad, Willow es una niña como cualquier otra, llevando una vida normal. Los padres consideran el trabajo de este equipo médico como algo invaluable, son verdaderos héroes. Si te gustó esta historia, compártela con tus amigos y deja un comentario. Hasta el próximo video.